Bienvenidos. ¿Qué aprenderás exactamente en esta clase? Primero y lo fundamental, cómo construir oraciones básicas en pasado simple. Segundo, las cuatro reglas básicas que se usan para pasar un verbo base como play, smile, cry, plan, a un verbo en pasado como played, smiled, tried, planned, etc. Tengamos claro que estas reglas sólo aplican para oraciones afirmativas. Nunca se usa un verbo en pasado con oraciones negativas y preguntas. Tercero, qué significa lo auxiliar did y cómo usarlo con oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Por último, aprenderemos en qué contexto, en qué casos puntuales se usa el pasado simple. No te pierdas la práctica al final de la lección. Let's start. Para construir oraciones en pasado simple, básicamente se requieren tres elementos. Primero, un sujeto. Puede ser una persona, un animal o una cosa. Segundo, un verbo en pasado. Pero, ¿qué es un verbo en pasado? En inglés, los verbos básicamente tienen tres formas. Verbos en forma base, en pasado y en pasado participio. Con el pasado simple, se usan los verbos en pasado. Por último, se requiere un complemento. Al unir estos tres elementos, se forman oraciones afirmativas en pasado simple. Ejemplos. Yo limpié la casa la semana pasada. I cleaned the house last week. Ella limpió la casa la semana pasada. She cleaned the house last week. En conclusión, para construir oraciones afirmativas en pasado simple, básicamente se requieren tres elementos. Un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Ahora veamos las cuatro reglas básicas que se usan para cambiar de un verbo base como play a un verbo en pasado como played. Regla número uno. A la mayoría de verbos en inglés, simplemente se les agrega ed al final. Ejemplos. Yo camino. I walk. Yo caminé. I walked. Ella juega. She plays. Ella jugó. She played. Ellos trabajan. They work. Ellos trabajaron. They worked. Regla número dos. A los verbos que terminan en e, se les agrega d al final. Ejemplos. Yo sonrío. I smile. Yo sonreí. I smiled. Regla número tres. A los verbos que terminan en consonante más ye, se quita la ye y se agrega IED. Ejemplos. Yo lloro. I cry. Yo lloré. I cried. Ellos estudian. They studied. Ellos estudiaron. They studied. Tú pruebas. You tried. Tú probaste. You tried. Regla número cuatro. A los verbos que terminan en vocal más consonante, donde la consonante sea cualquiera menos la ye, se duplica la última consonante y se agrega ed. Ejemplos. Eso ocurre. That occurs. Eso ocurrió. That occurred. Ellos confiesan. They admit. Ellos confesaron. They admitted. Yo me detengo. I stopped. Yo me detuve. I stopped. Tengamos claro que esta regla solo aplica para los verbos que tengan acento en la última sílaba o que tengan una sola sílaba. occur. Accur. Acento en la última sílaba. Admit. Acento en la última sílaba. Stop. Una sola sílaba. Ahora, en inglés también hay un grupo de verbos que no terminan en ED. Estos son los verbos irregulares. Simplemente tienen una forma base y otra en pasado. Ejemplos. Yo rompo. I break. Yo rompí. I broke. Ella es o ella está. She is. Ella era o ella estuvo. She was. Ellos comen. They eat. Ellos comieron. They ate. En conclusión, a la mayoría de verbos regulares simplemente se les agrega ED para su forma en pasado. Y hay una minoría que son los verbos irregulares. Estos verbos simplemente tienen una forma base y otra en pasado. Ahora, dato importante. Los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares, solo se usan con oraciones afirmativas básicas. Nunca se usan con oraciones negativas y preguntas. Por ejemplo, yo hice un pastel el mes pasado. Es una oración afirmativa. El verbo se usa en su forma pasada. I made a cake last month. Yo no hice un pastel el mes pasado. Es una oración negativa. ¿Sería incorrecto decir I didn't made a cake last month? ¿Hiciste un pastel el mes pasado? Es una pregunta. ¿Sería incorrecto decir Did you made a cake last month? Pero entonces, ¿qué tipo de verbo se requiere para estos casos? Precisamente, ahora veamos qué es el auxiliar Did y cómo usarlo con oraciones afirmativas, negativas y preguntas. El auxiliar Did no tiene ningún tipo de traducción al español. Pero en inglés, su uso es vital para construir oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Veamos cómo funciona. Para oraciones afirmativas, se usa el auxiliar Did cuando queremos dar énfasis a la oración. Ejemplos. Acá tenemos dos oraciones afirmativas en pasado simple. Ella fue a la escuela. She went to school. Esta es una oración básica. Ahora, ella sí fue a la escuela. She did go to school. Esta es una oración con énfasis. Para este caso, Did básicamente traduce como sí. Entonces, en pasado simple tenemos dos tipos de oraciones afirmativas. Oración básica y oración con énfasis. Ahora, la estructura gramatical básica para una oración afirmativa es La estructura gramatical para oraciones afirmativas con énfasis es Sujeto, auxiliar Did, verbo en forma base, no en pasado, y un complemento. Ejemplos. Él sí tuvo un accidente. He did have an accident. Ellos sí tuvieron un accidente. They did have an accident. La estructura gramatical para oraciones negativas es La estructura gramatical para oraciones negativas es Sujeto, auxiliar Did, la palabra Not, un verbo en forma base, no en pasado, y un complemento. La forma contraída de Did Not es Didn't. Ejemplos. Yo no tuve un accidente. I did not have an accident. La forma contraída. I didn't have an accident. Ella no tuvo un accidente. She did not have an accident. La forma contraída. She didn't have an accident. La estructura gramatical para preguntas es Auxiliar Did, sujeto, verbo en forma base, no en pasado, y un complemento. Ejemplos. ¿Tuviste un accidente? Did you have an accident? ¿Ella tuvo un accidente? Did she have an accident? También podemos incluir palabras interrogativas como Where, Why, What, etc. Ejemplos. ¿A dónde fuiste anoche? Where did you go last night? ¿Por qué él rompió la ventana? Why did he break the window? ¿Qué hiciste esta mañana? What did you do this morning? Dato importante. El auxiliar Did nunca se usa con el verbo To Be. El verbo To Be es un verbo especial y funciona de otra forma. En pasado simple tiene dos formas. Was y Were. Veamos cómo funciona. Para oraciones afirmativas la estructura es Sujeto. Verbo To Be. Se usa la forma Was con los pronombres I, He, She, It. Y se usa la forma Were con los pronombres You, We, They. Más un complemento. Ejemplos. Yo estuve en el parque anoche. I was at the park last night. Ellos estuvieron en el parque anoche. They were at the park last night. Para oraciones negativas se incluye la palabra Not. Esta se ubica después del verbo To Be. La forma contraída de Was not es Wasn't. Y la forma contraída de Were not es Weren't. Ejemplos. Yo no estuve en el parque anoche. I was not at the park last night. La forma contraída. I wasn't at the park last night. Tú no estuviste en el parque anoche. You were not at the park last night. La forma contraída. You weren't at the park last night. Para preguntas la estructura es Verbo To Be según corresponda Sujeto y complemento. Ejemplos. Estuviste en el parque anoche. Were you at the park last night? Ella estuvo en el parque anoche. Was she at the park last night? En conclusión. Para oraciones básicas afirmativas en pasado se requiere un verbo en pasado. Para oraciones afirmativas con énfasis en pasado se requiere el auxiliar did y el verbo se usa en su forma base. Y tanto para oraciones negativas como preguntas se usa el auxiliar did y el verbo se usa en su forma base. Ahora veamos en qué contexto. En qué situaciones de la vida cotidiana se usa el pasado simple. Se usa el pasado simple para hablar de situaciones o actividades que ocurrieron en un momento concreto en el pasado. Ya finalizaron por completo. Ejemplos. Ella fue a Londres el mes pasado. She went to London last month. Yo no trabajé en casa ayer. I didn't work at home yesterday. Ella no hizo la tarea. She didn't do the homework. Yo era feliz cuando era adolescente. I was happy when I was a teenager. Leonardo pintó la Mona Lisa. Leonardo painted de Mona Lisa. Ya aprendimos todos los conceptos fundamentales del pasado simple. Ahora evaluemos lo aprendido. Traduce a inglés. Traduce a español. Como dirías, en inglés, él no estuvo en clase, pero sí hizo la tarea. ¿Cómo dirías? Tu respuesta en la sección comentarios. Adiós. If you like this video, please don't forget to subscribe, share, thumbs up, and leave a comment. I'll see you next time. Bye-bye.